Música Llevamos un largo camino recorrido y hoy ponemos el broche de oro para cerrar esa tapa. Nos formamos para estar al servicio de los demás y desde hoy, con el juramento hipocáctico, adquirimos ese compromiso con la sociedad. Parafraseando al doctor William Osler, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente con la enfermedad y esto es lo que marca la diferencia. Música Hoy empieza vuestra gran aventura como médicos. Os prometo que será duro, pero apasionante. Sed humildes, no os endioséis. Ganaros la confianza de vuestros pacientes, respetadlos, sed honestos con ellos y con vosotros mismos. Y volved a descubrir lo que siempre habéis sabido, pero que en palabras de Osler suena de forma diferente. Escuchadlo. Vuestro deber es el más sagrado. Pertenecéis al gran ejército de trabajadores callados, esparcidos por el mundo, cuyos miembros no disputan ni gritan, ni se oyen sus voces en las calles, sino que ejercen el misterio del consuelo entre la tristeza, la necesidad y la enfermedad. Mucha suerte y muchas gracias. Música No dejéis que os digan esa frase de no hay nada que hacer, porque siempre podemos hacer algo. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Como bien dice nuestra rectora, es tiempo de ser diferentes y que no nos quedemos impasibles ante las injusticias. No tengamos miedo a equivocarnos y sigamos haciéndolo todo con amor. Porque como dijo Hipócrates, donde quiera que se ame el arte de la medicina, también se ame a la humanidad. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!